No puedo que encontré esto. En el final de las historias del episodio Portus Attack hay un objeto escondido. Es una... Y no está en ninguna parte. Es un error. No me creen. Miren esto. No me creen. Miren. Dienen muchos comentarios y y nadie lo puede y nadie puede encontrarlo. Nadie. Nadie, 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 nadie. Nadie puede encontrar algo especialmente con este. Estoy hablando el que más no puede encontrar es este comentario de destruvil. Oh my god. no puede encontrarlo. no puede encontrarlo. Historias de Omnom Temporada 13, errores que nadie tenía ni idea de. Algunos de estos son súper difíciles para encontrar, pero no hay verdad de eso. Confía en mí, estos son los episodios de la Temporada 13. Así que vamos al número 5. Esto es difícil. Por favor, dime que lo encontraste, porque este es el número 5 y no lo encontraste. Me siento muy mal. Bueno, te tengo que decir el error ahora. El error tiene que ir con... Mira. Bueno, como que ven, podemos ir... No, no, ese no era bien. Uno mejor. Como que ves, todo moja. Pero... Pero... Aquí... Ya no estamos a... ¿Cómo esto pasó? Es imposible. ¿Cómo puede pasar? Este es uno de los errores reales. Bueno, no importa eso. Así que vamos al número 4. Número 4. Esto es difícil para ti. Así que te lo voy a decir ahora. Como que puedes ver aquí. Oh, no, me está todo dibujado. Aquí también. Pero miren... Oh, lamento. No quería abrir Blender. Oh. Bueno, como estaba diciendo aquí. No está dibujado. Qué extraño. Tiene que estar dibujado aquí. Pero... Tiene que contar que vamos a tener esto. Esto es un extraño. Bueno... El número 3. Esto será difícil. Mira. Bueno, Ondon está congelado aquí Y Ondon está ahí arriba Y los dos no tienen nada Bueno, cuando vamos aquí Como Ondon ya no está congelado Ondon está abajo con Ondon Y como tienen lo que tienen que tener Esto es extraño Eso es casi como esto y esto Bueno, era plan de araña malvada No estamos hablando de esto No estamos hablando de esto No importa Vamos Número dos Difícil Te voy a decir ¿Cuál es el error? Aquí Mira dónde está el círculo rojo La parte de fondo de los ojos de Ondon está como súper clarito rojo Ahora miraros Ahora están blancos ¿Cómo esto pasó? Imposible No importa eso Bueno Ahora vamos al número uno Gigantismo Error que viene esta temporada siempre No importa No vas a caer tus ojos aquí. Tienes que ver eso. Mira él. Está en hielo aquí. Bueno. Ahora mira esto. Está libre. Está libre y ya tiene robas. Ah. Es feo. Bueno. Vamos a hacer eso. Pero eso no será. Esta cosa no será. Pero si esto es. Si esto es feo. Me olvidaré. Esto me haría muy triste. Si yo como es así. Pero eso es fake. No es real. Solamente le estoy diciendo eso que sí. Si sea real. Pero no puede ser real. Bueno. Eso fue. Así que. Eso fue todo de ese video. Espero que les gustara. Suscríbanse. Y ponle un like. No dislike. Adiós.